Pero no le cambiamos ¡Hey! ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Que me estás comiendo! ¡Vamos! 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 ¡Ah, para allá! ¡Vamos! 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 No puede, no puede, no puede. Aceptalo. Si la pata mueve. No puede ni mierda. No puede ni mierda. Si la pata mueve. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede, no puede. ¡No puedo, Angelito! ¡No puedo, Angelito! ¡No puedo, Angelito! ¡No puedo, Angelito!